Hola, hola queridos amigos, una vez más les traigo uno de mis poderosos hechizos, un ritual para alejar a una persona que nos está molestando demasiado, está interfiriendo, interfiriendo en nuestra pareja, en nuestra relación, en nuestra familia. Bien, si tenemos por ahí una suegra que está interfiriendo en la relación de mi familia, que cada rato se está metiendo, como a veces le decimos una suegra metiche, ¿no? O a veces nuestra pareja sufre de mamitis, ¿no? Este ritual nos va a servir para alejar a la suegra, para alejar a personas indeseables que nos están molestando demasiado, ¿bien? Sin más que decirles, vamos a empezar con nuestros ingredientes. Primeramente vamos a usar un poco de vinagre, vinagre tinto, ¿ya? Aceite, un poquito de aceite de la cocina. Sal, sal, sal también que usamos en la cocina. Pimienta picante, pimienta molida picante. Un frasco de vidrio. Un papel frappe o manteca, prácticamente de ese tamaño. Un lápiz, ¿bien? Un lápiz. Primeramente lo que vamos a hacer es cortar por las partes el papel, por todos los bordes, nuestro papel. Vamos a cortar. Mientras que vamos cortando, nosotros vamos visualizando lo que yo quiero lograr. Ahora, recuerden, queridos amigos, que nuestros rituales nos van a funcionar siempre y cuando nosotros le pongamos toda la fe, toda la confianza en lo que yo quiero lograr, en mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Que mi suegra se aleje de mi familia, que ese amigo que le está buscando a mi esposo, a mi novio, que se aleje, que la cuñada se aleje, o simplemente las personas que quiero que se alejen, que me están molestando constantemente, se vayan, se vayan lejos. Bien, vamos a escribir acá el nombre completo de la persona que quiero que se aleje. ¿Cuál es el nombre completo de la persona que quiero que se aleje? Bien, voy a escribir acá un ejemplo. Si yo sé su nombre completo, vamos a... Puede ser cualquier nombre, ¿ya? El nombre y su apellido completo. Su fecha de nacimiento. Nacimiento. Si es que sabemos. Si no sabemos cualquier detalle que podemos tener de esta persona. Día, mes, año. El nombre completo de la persona que quiero alejar. Y el deseo. Un deseo. ¿Cuál es el deseo que yo quiero pedir? Es que esta persona, un ejemplo, se aleje de mi familia. Que no moleste más. ¿Ya? Le voy a poner aléjate. Aléjate de mi familia. Y no vengas por mi casa. Y no vengas por mi casa. Y no vengas más. Listo. Bien, una vez escrito ya acá nuestra petición, el nombre completo, su fecha de nacimiento de esta persona, Ahora, por la parte de atrás de la hoja, igual, vamos a escribir tres veces el nombre de la persona. ¿Ya? El nombre completo. Nombre completo. Tres veces. Bien. Ustedes ya lo ponen ahí completo, el nombre completo. Tres veces. Bien. Está tres veces el nombre completo de la persona que yo quiero que se aleje. Bien. Miren. Por la parte de adelante pongo el nombre y apellido. Si tiene un apellido, dos apellidos, el nombre completo. Su fecha de nacimiento. Si no tiene y no consigue la fecha de nacimiento, no hay problema. Un cálculo. Más o menos tiene 20, 30, 35 años, igual. Su signo. O podemos destacar de las redes. Bien. ¿No? Y el deseo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Que se vaya de mi familia y no venga más. ¿No? Esta es mi petición que quiero. Y atrás pongo el nombre completo. Tres veces de la persona que yo quiero que se aleje. Bien. Una vez hecho esto. Lo vamos a doblar, pero hacia afuera. Hacia afuera. Lejos. Bien. En forma de pergamino. Bien. Desde donde está el nombre. Lo vamos a doblar así. Que se aleje. Que se aleje. Que se aleje esta persona. Bien. Hacia afuera. Ya. Ya está así como pergamino. Y vamos a introducirlo. En nuestro frasco. Está en nuestro frasco. Vamos a. Echar. El vinagre. Bien. Vamos a echar. La sal. Bien. Le echamos ahora la pimienta picante para que se aleje. Y el aceite. El aceite para que se resbale. Para que no regrese más. La sal para que se vaya. Que salga de nuestras vidas. Bien. Terminado esto. Lo vamos a girar. Lo vamos a girar. Bien. Lo vamos girando. Miren. En cuanto lo giramos. Vamos a estar. Así. Lo tapamos. Y lo agitamos. Lo agitamos así con cólera. Con cólera. Aléjate de tal fulanita. Perdón. Decimos el nombre de ella. Aléjate de mi hogar. Aléjate de mi familia. No regreses más. No molestes a mi familia. Entonces nosotros vamos diciendo acá lo que yo quiero. Pero con cólera. ¿Ya? Con cólera que se vaya. Que se vaya. Y no regreses. Bien. Terminado esto. Lo vamos a colocar dentro de una bolsa negra. Puede ser una bolsa de plástico. Una bolsa de papel. Vamos a poner en esta ocasión una bolsa negra. Bien. Lo voy a colocar así. En una bolsa negra. Y esto lo voy a guardar en el congelador. En el congelador durante tres días. Durante tres días y tres noches se va a guardar en el congelador. Bien. Terminado estos tres días y tres noches vamos a echarlo, botarlo, arrojarlo en un lugar lejos de casa. Lejos del lugar donde no quiero que esta persona se acerque. Ya. Lo vamos a echar donde hay basura, pestilencia. Bien. Lo alejamos. Lo alejamos lejos. Lo botamos, perdón, lejos, lejos de nuestro lugar. Bien. De preferencia en un lugar donde sea basural, donde haya un desierto, pero que esté lejos de casa. Bien. Háganlo esto, queridos amigos, con toda fe. Si ven que alguien les está molestando, interrumpiendo la paz, la tranquilidad, esto sirve para alejar a la suegra, para alejar a la cuñada, para alejar a los amigos que a veces lo sacan a mi marido. O también puede ser, en el caso del hombre a la mujer, ¿no? Las amigas de ella le molestan mucho, nos obstaculizan nuestra relación, etc. También sirve para ella. Bien. Sin más que decirles por el momento, déjenme sus comentarios, queridos amigos. Si quieren que les haga un ritual, algo que les interese, escríbanme con todo gusto. Yo estoy a sus servicios y podré hacerles otro video. Queridos y la Virgen, me los bendiga, amigos. Y no se olviden de suscribirse y escribir en los comentarios. Gracias, queridos amigos.